La Serenia de la Mujer y Equidad de Género se reunió con directivos de la fábrica Rosen y posteriormente con parte de su personal femenino de diversas secciones para establecer un acuerdo de cooperación en son de las mujeres. Sí, ya comenzamos un trabajo, está en nuestra segunda reunión en esta gran empresa regional y que felizmente tiene a tantas mujeres contratadas. Pero nosotros también andamos buscando que más mujeres sean contratadas porque en la región de la Araucanía queremos que las mujeres puedan tener trabajo y muchas mujeres que hoy día tienen un oficio, por ejemplo, costura, pudieran estar acá trabajando también. Así es que estamos haciendo alianzas, convenios de colaboración para poder ingresar mujeres al mundo del trabajo. En el diálogo La Serenia destacó la importancia que tiene para el gobierno mejorar la calidad de vida de las mujeres a través de nuevas leyes y cambios de las existentes. Así también se refirió a la campaña de prevención de violencia contra las mujeres No lo dejes pasar. Una conversación que formó parte de la segunda reunión que ya mantiene La Serenia con la empresa buscando mejores condiciones de sus trabajadoras. Cada vez va mejor. Hemos estado incorporando impuestos de trabajo que antes eran exclusivos para hombres. Hoy día estamos incorporando a las mujeres y lo han hecho con muy buenos resultados. Estamos muy contentos y vamos a seguir incorporando más mujeres en oficio. Las vamos a preparar en una academia que tenemos internamente y les vamos a facilitar todo lo que sea necesario para el aprendizaje e ir ocupando más puestos dentro de la empresa. Pero no solo en la fábrica trabajan las mujeres en Rosen. A través de distintas alternativas, personal externo puede generar ingresos trabajando para esta empresa. Claro, estamos ya teniendo un programa que estamos trabajando con las personas que están privadas de libertad en la cárcel de mujeres y también con personas que van jubilando acá de la misma planta que están trabajando de su casa y otras personas que son especialistas y lo están haciendo de gran ayuda también. En algunos departamentos de la fábrica la presencia femenina es de un 80%. En tanto en la planta en general, el número de mujeres alcanza el 38%. Cifra que espera poco a poco se pueda seguir incrementando, logrando la paridad entre hombres y mujeres en una de las empresas más importantes y grandes de nuestra región.